lista no, no pasó lista ¿me interesan más las tareas que la asistencia? ok, vamos a continuar este tema que vamos a ver en la obra se titula trinomio cuadrado perfecto ese es el tema trinomio hola tío trinomio cuadrado perfecto ese es el tema creo que es fácil una pantalla voy a estar reflejando una buena imagen va a quedar grabada la videoconferencia va a quedar grabada la videoconferencia con la intención una mejor trinomio que perfecto profe no me miran trinomio cuadrado perfecto ese es el tema trinomio cuadrado perfecto ok, yo voy a continuar profe no me miran nada para empezar para empezar un trinomio es de tres términos tres términos entonces lo vamos a ubicar en la página 41 del texto si usted tiene el folleto vea la página 41 va a estar en la página 41 de lo que yo le digo en la página 41 del folleto que está un trinomio cuadrado que está un trinomio cuadrado el ejercicio de lo que está ahí en la página 41 para empezar va a estar en el mercado aparece ahí tres términos en un ejercicio aparece ¿qué página el folleto? ahí dice página 41 página 41 ok hay tres términos entonces ¿cuál es el primer paso? ordenar canónicamente lo primero que tiene gente es ordenar ordenar canónicamente ¿se cuenta el primer paso de canónico? es ordenar los términos de mayor a menor de mayor grado a menor grado entonces allá podemos tener un informatorio vamos a ordenar de mayor grado a menor a menor a menor a menor menor lo que tenemos canónicamente es este término ¿cuál es el primer paso? diría x al cuadrado porque llegado 2 entonces sería x al cuadrado luego diría el lado 1 5 y por último diría más 6 eso es lo que debería hacer si un término ¿qué es lo que tiene que hacer es ordenar forma canónica de esa manera x al cuadrado más si puede más x al cuadrado a menor de grado a grado a grado menor y de esa manera ustedes tienen ordenado el o el binomio perfecto que es lo que tienen ustedes ahí ¿cuál es el segundo paso? el segundo paso es multiplicar de forma vertical los extremos entonces ese es el segundo paso multiplicar de forma vertical los extremos ¿cómo así? entonces ahorita le explico con este número que es ordenada vamos a buscar aquí de manera vertical o sea un tentativa y otro mismo abajo 2 3 así si la multiplicación me dé x al cuadrado entonces si yo multiplico x por x yo tengo x al cuadrado entonces ¿qué voy a hacer? voy a decir x por x resulta x al cuadrado ¿a mí qué? los extremos ahora el 6 vamos a multiplicar 2, 2, 2 y el 6 ¿qué numerados me resultan 6? 3 por 2 6 por 1 y el 6 por 1 ¿correcto? ¿qué voy a colocar? 3 por 2 ¿cuánto es el 3 por 2? 6 ¿verdad? lo que tengo con los colores de manera vertical entonces trazan una línea trazan una línea así como la línea de esa manera ¿solo a esos dos y a los dos no? el de centro no solo los extremos el primer término y el último el x x al cuadrado ¿no? 6 hasta ahí ¿o no? bien ahora vamos a multiplicar de manera cruzada x por el 2 ¿de dónde está x? por el 3 ambas rejas las voy a colocar abajo y abajo x por 2 eso es 2x pero va el número x por 2 2x y la otra x por 3 es x si se fijan yo dije aquí en mi caso profe no es 2x al cuadrado no porque la x no se repite como no se repite la x no puedo decir que es 2x al cuadrado aquí hay x solo es el número 2 un número por la letra queda el número y queda la letra no sé pero por qué pero siempre si está el número queda la letra x por 2 2x x por 3 3x tengo dos respuestas esas respuestas ustedes las tienen que sumar o restar ¿para qué? para que nuestro resultado de esta suma o resta nos dé precisamente el valor del centro que debe darnos el valor del centro o sea sumado o restado recuerden que aquí debe de ser el valor del centro entonces siempre va a dar siempre va a dar el valor del medio correcto sumado o restado esa respuesta debe de darnos el valor del medio ¿qué pasa si no vale el valor del medio? significa entonces que yo creo que es una alternativa que es duplicado que dé el número de arriba acuérdense que uno te dijo 6x1 y yo lo puse y usted 3x2 entonces si no le da sumado o restado el valor del centro entonces yo tengo que probar uno de acá para que me deje sumado el valor del centro entonces ahorita vamos a volver 5x2 2x3 ¿qué cosa? 5x2 2x3 eso me da ¿qué cosa? 1 2x5 y el más y yo fija cuando me digo 5x ¿qué es lo que está donde? en 6x2 ¿qué es lo que está en 6x2 y ya tenemos el ejercicio el ejercicio el ejercicio ¿cómo vamos a dar la respuesta? la respuesta va de la siguiente manera vamos a agarrar de manera lineal el ejercicio ¿vale? ¿qué es lo que está? ¿miren? de manera lineal x con positivo 3 lo hago en un paréntesis x con positivo 3 en un paréntesis y luego x con positivo 2 en un paréntesis x con positivo 2 en otro paréntesis y hacer la respuesta y hacer la respuesta del ejercicio ya que hay entonces tómate el ejercicio del video algunos pueden copiar yo recuerdo que no se va a hacer mami venga y se la dejando recuasar aquí y esa sería la de el ejercicio el ejercicio vamos a hacer otro ahorita vamos a hacer otro pero este es otro ejercicio pero voy a explicar ¿verdad? el ejercicio el ejercicio número 2 el ejercicio número 2 dice la siguiente manera 12 12 12 más rápido al cuadrado más rápido al cuadrado menos menos entonces ¿cuál es el ejercicio fábrico? ordenar caminete ordenar caminete que es el que se va ordenar caminete ¿quién va primero? va primero al cuadrado ¿qué va del segundo? ¿la del segundo? ¿la del segundo? ¿qué va del segundo? no está ahí corre corre de esa manera con eso ya hemos ordenado canónicamente el ejercicio de esa manera que ordenamos el ejercicio de forma canónica ahora multipliquemos 12 que me den mi cuadrado sería 3 me va a dar que queda cuadrado y ahora dos números multiplicados de 12 4 por 3 4 por 3 o 3 o 3 o 4 está también su voz ¿sí o no? y está también 12 por eso claro hay que tener gran cuidado porque si no colocan la su madre de estar no para la de estar no para la de estar no para no para Y aquí, ¿qué pasa? No quiero negar. Ah, no, 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 no. Ah, no, 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 no. Ah, no, 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 no. Ah, no, 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 no. Ah, no, 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 no. Ah, no, 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 no. Ah, no, 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 no. Ah, no, 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 no. Ah, no, 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 no. Ah, no, 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 no. Ah, no, 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 no. y 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 de esa manera y 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 tiene un número cuadrado perfecto, de la forma de la forma aparece en la página 42 del proyecto de la siguiente forma dice A X cuadrado más A X más A aparece aquí, 2 1 y 0 dice donde A no es igual a 1 y A 0 no es igual a 0 esa es una simbología pero para que me puedan entender eso que está ahí estoy hablando de la página 42 al final ese es el otro tema es un temita que lo hace ser un poco diferente a los ejercicios que expliqué de la clase de ayer entonces ahora sí nos vamos a enfocar en la página 43 ¿qué tipo? pero se le lee muy bien el tema sí, ya lo sé de ayer ya lo sé ya me lo dijeron desde ayer por eso estoy tomándole fotos y mandándoleslas al whatsapp inclusive cambié de aula ahora estoy en otra aula donde hay la luz del sol para que se pueda visualizar es lo es lo más que estamos haciendo estoy grabando la videoconferencia también la voy a subir a YouTube ok voy a continuar los ejercicios que miramos en la clase de ayer si se fijan si tienen ahí apuntado tu cuaderno lo que hicimos ayer irán ejercicios donde todos empezaban con x al cuadrado si se recuerdan o todos irán x al cuadrado pero ahora vamos a hacer ejercicios con un número que acompañe a x al cuadrado o sea ya no va a ser x al cuadrado sino que ahora va a ser un número a la parte de x al cuadrado entonces nos vamos a enfocar en la página 43 del libro página 43 del libro y vamos a resolver ejercicio número 1 ejercicio número 1 ejercicio número 1 dice de la siguiente manera dice de la siguiente manera 5x 5x más 3 más 3 más 2x al cuadrado 5x más 3 más 2x al cuadrado lo mismo que en el ejercicio de ayer primer paso ordenar vamos a ordenar canónicamente ese ejercicio ¿cuál valiente primero? valiente primero 2x al cuadrado es el primero que vamos a escribir 2x al cuadrado luego va a ir el segundo término que sería más 5x más 5x y por último va a ir positivo 3 y con eso hemos ordenado canónicamente el ejercicio si se fijan hola ¿puede mandar las imágenes para ir copiando en el ejercicio? no porque tengo que terminar en la pizarra para luego mandarte la imagen ok primero voy a copiar la pizarra y luego te mando la imagen porque así no lo he terminado todavía ok vamos a continuar si se fijan en los ejercicios anteriores en los ejercicios de ayer solo había x al cuadrado pero miren ahora hay un número a la par de x al cuadrado hay un 2 entonces eso hace que el ejercicio sea especial entonces por eso se llama binomio cuadrado perfecto cuando el valor que acompaña a x al cuadrado es distinto de 1 y no es 0 es lo que quiere decir eso pero para reducirles el procedimiento es el mismo de lo que miramos allá entonces empecemos vamos a buscar dos letras que al multiplicarse de manera de explicar me de x al cuadrado ¿qué letras son? x por x x por x porque x por x es x al cuadrado y ahora no solamente las letras porque como todavía hay un número nos toca buscar dos números que al multiplicarse le den como respuesta un 2 ¿qué multiplicación me da 2? 2 por 1 2 por 1 eso es 2 y x por x eso es x al cuadrado ahora bien vamos a buscar ahora vamos a buscar ahora dos números que al multiplicarse entre sí me de qué cosa un 3 recuerden que es en los extremos así trabajamos ayer y así se trabaja para estos edificios del día de ahora entonces sería ¿qué números multiplicados me dan 3? 3 por 1 3 por 1 3 ¿qué números me dan 2? 2 por 1 2 por 1 2 ¿qué letras me dan x al cuadrado? x por x x al cuadrado trazamos la línea y ahora multiplicamos y es forma cruzada 2x por 1 2x por 1 eso es 2x ahora la otra 1x por 3 eso es 3x y lo mismo que les enseñé ayer estas dos respuestas sumadas o restadas nos deben de dar ¿qué cosa? el valor del centro del ejercicio el valor del centro del ejercicio entonces estos dos resultados sumados o restados nos deben de dar el valor del centro del ejercicio entonces yo los voy a sumar entonces como los sumo no cambio los signos aquí porque siempre son positivos si fuese negativo entonces yo tendría que ponerle aquí un menos porque le estaría diciendo al ejercicio que 3 es negativo entonces aquí los tendría que poner como menos pero sumados me da el valor del centro que es 5x de manera positiva ok ya tenemos la respuesta ¿cómo vamos fue la respuesta? como les enseñé el día de ayer en dos paréntesis va a escribir la respuesta ¿cómo sería el primer paréntesis? sería 2x con positivo 3 2x con positivo 3 y la segunda respuesta ¿cómo sería? x con positivo 1 recuerden que se agrupa de manera horizontal paréntesis se agrupa así de forma horizontal la otra sería x más 1 de esa manera y ahí estaría hecho el primer ejercicio ahorita les mando fotos en la paso al whatsapp para que puedan copiarlo ahí va ahorita el ejercicio si se fijan estoy escribiendo hasta bien grande para ver si se puede visualizar en la computadora ahí va ahí va entonces ese sería el primer ejercicio y ahí lo pueden copiar yo voy a tener que borrar por motivo de el tiempo y porque quiero explicarles más ejercicios entonces vamos con número 2 ejercicio número 2 voy a borrar acá vamos a borrar acá y ahora sí arrancamos siempre estoy ubicado en la página 43 dice el ejemplo número 2 dice así ejemplo número 2 dice 4 más 9 x al cuadrado menos 12 x entonces eso nos toca ordenarlo de forma canónica recuerden el orden canónico es de grado mayor a grado menor ¿verdad estamos? de grado mayor a grado menor entonces sería primeramente sería positivo 9x al cuadrado luego iría negativo 12x y por último iría positivo 4 de esa manera y ahí quedó ordenado de forma canónica grado 2 y grado 0 que el orden canónico ya es algo que en la clase de ayer yo lo repase ahorita lo estamos volviendo a tocar ahora nos toca buscar de manera vertical términos que resulten multiplicados lo que está en los extremos del dinomio o sea del ejercicio entonces dos números que al multiplicarse me resulten 9 sería 3 3 por 3 9 o también puedo decir que 9 por 1 me da 9 dos letras que al multiplicarse me den x al cuadrado x por x ahora por acá dos números que al multiplicarse me den 4 2 por 2 miren ahora traza una línea y ahora multiplique de manera cruzada 3x lo va a multiplicar por este 2 3 por 2 6x porque se va a copiar 3x por 2 6x y acá 3x por 2 6x ahí está y ahora estos dos términos sumados o restados deben de ser igual a negativo 12x negativo 12x como deben de ser entonces como deben de ser si yo subo 6x 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 eso es positivo 12x con atención si yo subo 6x 6x entonces siempre va a ser va a ser lo de en medio va a ser la respuesta siempre correcto la suma o resta debe de ser el resultado debe de ser el valor del centro este valor y si siempre le tiene que salir la respuesta porque si no le sale la respuesta ¿qué pasa? entonces tienes que probar otra combinación de términos que te multipliquen el de arriba y volver a hacer el ejercicio o si no se resta hasta que cuadre hasta que cuadre porque tiene que cuadrar a ese valor del centro o sea que puede que se resta o no si hay un número más le tiene que hacer resta ¿cómo? si no me da con suma le tiene que dar con resta correcto si no me da con suma le tiene que dar con resta y en este caso si yo sumo me da 12 positivo y usted dirá ahí está la respuesta no porque son el mismo número pero no son el mismo signo 6x que más 6x es positivo 12x y yo lo que tengo aquí es negativo 12x pero no me da entonces y si yo digo que es resta note 6 menos 6 0 6 menos 6 es 0x y esto no es el del centro entonces profe ni se puede somar ni se puede restar ahí es donde entra la complicación del tema póndame atención que ahí es donde está la parte complicada y si los dos son negativos ¿qué pasaría? aquí hay algo nuevo para ustedes y si los dos números son negativos ¿qué pasaría? se suman se suman ¿por qué razón? porque signos iguales Catarina María el año pasado ¿qué pasa con signos iguales? se suma se suma y se copia el mismo ahí está entonces ahora sí es el valor del centro pero pero como este término pasó a ser negativo y este también pasó a ser negativo entonces estos dos números tienen que ponerlos negativos y ahora corrobore si todo cuadro entonces póngase póngase en la pizarra o sea más por más más 3 por 3 9 x por x x al cuadrado vea el otro lado menos por menos más vamos bien 2 por 2 4 excelente ahora cruzado 3 x por menos 6 x correcto porque menos por más es menos y 3 por 2 es 6 y ahora más por menos es menos y 3 por 2 también es 6 cuando traza la línea olvídese la ley de la multiplicación de signos olvídese la Catarina recuerda la Catarina María la ley que suma ahí está de signos negativo 6 con negativo 6 eso es negativo 2 6 todos los ejercicios que yo les coloque de tarea todos esta respuesta va a ser con la del centro si a usted no le da significa que no he escogido bien la multiplicación de los términos o la ubicación de los términos porque recuerden que yo pude haber escrito 4 por 1 4 aquí pude haber escrito 1 por 9 9 pero a la hora de hacer la forma cruzada no hubiese llegado a mi valor del centro y el objetivo es llegar a ese valor del centro entonces si no les resulta tienen que borrar el ejercicio y volver a probar entonces ¿dónde puede estar el problema? en los signos en las combinaciones de los números y solamente y eso sería todo ahora la respuesta ¿cómo quedaría la respuesta? en dos paréntesis dos paréntesis y se agrupa de manera lineal me quedaría 3x menos 2 linealmente pero linealmente 3x menos 2 y el otro también 3x menos 2 y esa sería la respuesta entonces ahí se la mando ahorita el guato ahí está ahí se la estoy mandando ahorita ahí va aquí está la noche está dando las clases sí está ahí más claro bueno yo la dije desde allá sí pero no mira hola profe delmi hola chicos hi no mira no de verdad sí le mando captura mande captura ahí al grupo a usted si se mira bien pero las letras no o sea yo si me veo es que yo me veo bien en cualquier otra parte yo entiendo eso ay creo que ay no ok vamos con el número 3 ajá sabe que el más caro tiene de que se vea sí pero le voy a prestar el niño pero ya sabe vamos con el número 3 estoy en la página 44 página 44 dice 3x al cuadrado y que conste así fue haciendo cada número para que entiendan o para que se miren mejor dicho para que se miren 3x al cuadrado menos 7 lo bueno es que son ejercicios pequeños no ocupo mucho pero si ocupo para una gran pisar quien sabe que se miren más 4x si se empiezan en el libro lo resuelven de una manera como aquí un poco más larga y yo lo hago en 3 pasos vamos a probar vamos a probar el marcador excelente está rico el marcador y ya terminemos orden canónico de este trinomio sería 3 profes ahí manden la imagen de cómo se mira eso excelente ahí manden más 4x menos 7 por eso te mando fotografía de lo que escriben en el pizarro todo lo que está escrito en el pizarro es lo que tienen ustedes que compren entonces yo le mando las fotos para que no para que no pierdan nada de lo que escriben si hombre es pésimo servicios de imagen horrible pero a mi me mira bien es que es el internet tuyo lo que pasa es que el internet de ellas no jala así con potencia puede ser mal es que yo no estoy utilizando wifi estoy utilizando los datos bueno entonces de repente eso es pero así los números de que el tamaño de mi mano es un número bueno entonces voy a continuar vamos a terminar esto la misma historia dos números multiplicados se me den 3 3 por 1 que me dé x al cuadrado x por x que me dé 7 vean este caso voy a poner voy a poner por 7 desde ahí ya lo tengo malo pero lo voy a seguir así para que podamos entender porque lo tengo malo ok yo lo estoy haciendo a propósito hago con la intención de que entiendan cuando es que el ejercicio no nos está dando y empiezan ustedes a sufrir no capta entonces por eso lo voy a hacer de esa manera trazamos una línea y ahora multiplique va a ir multiplicando ¿cuánto es 3x por 7? 7 por 3 21x ¿y cuánto es 1 por 1? 1x bueno resulta que esas dos respuestas sumadas o restadas deben darle 4x porque es el valor del centro debe darle positivo 4x si yo sumo 21 con 1 si yo sumo 21 con 1 eso me da 22 si yo sumo 21 con 1 eso me da 22 y si yo resto 21 con 1 eso me da 20 jamás me va a dar 4 va a ir entonces yo tengo una falla no es que el ejercicio esté mal o es que no cuadra no yo tengo el problema pero creo que entiendan dónde es que pueden haber problemas para que aprendamos a corregirlo 3x7 21 y 1x1 1 y 21 más el 3x7 es que tiene cosa voy a mira lo que voy a hacer vean 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 mi gesto el gesto de los dos dedos no creo que se vea le voy a dar vuelta a 1x7 en vez de 1x7 ahora voy a escribir 7x1 ya van a ver la magia que ocurre teníamos 1x7 ahora lo ponemos como 7x1 y van a ver lo que pasa ahora vuelvo a multiplicar 3x1 3 ajá y 1xx7 7x7 ajá menos 3 correcto si yo sumo me da 10 y si yo 3x2 me da 4 bueno ahí estaba pero la pregunta es ¿cómo voy a hacer la resta? si la hacen mala van a tener problemas miren esto si yo digo que es restada esa resta es positivo 4 esa resta es negativo 4 ¿por qué? porque es más grande el 7 que el 3 entonces el 7 debe de ser positivo y el 3 el que debe de ser negativo para que la respuesta sea como me la está pidiendo la ley de la cartulina amarilla ley de suma y resta de signos si el 7 hay que escribirlo de forma positiva lo escribimos de forma positiva si el 3 tiene que quedar de forma negativa busque de dónde salió ese 3x1 ¿de dónde salió este 3? de haber multiplicado aquí el 7 entonces este menos viene aquí en el 1 de esa manera entonces ahora sí repitamos las los signos las leyes la vuelta de 0 más por más más 1 por 3 3 x por x x al cuadrado menos por más menos y 1 por 7 7 hasta ahí la ley de multiplicación de signos perfecto ahora vamos a la ley siempre de la multiplicación para lo de los cruces más por menos menos 3 por 1 3 y se copia la x y la otra más por más más 1 por 7 7 y se copia la x y ahora esto ya no le vale decir menos por más menos porque aquí estamos sumando y empezando negativo 3 con positivo 7 eso es positivo 4 que es el valor del centro automáticamente ya tenemos una respuesta que sería que sería 3x más 7 y la última sería 1x menos 1 o solamente x menos 1 porque ya saben que el 1 a la parte de la x solamente se esconde y de esa manera de esa manera hemos terminado lo que es este segundo temita es dependiente que entre mañana y pasado mañana yo voy a estar subiendo al whatsapp la tarea de estos temitas y también voy a estar mandando la grabación de los videos para que aquellos alumnos que no pudieron estar en esta videoconferencia puedan ver estos videos y puedan también aprender su pop ¿verdad? entonces no hay nada más que decir chicos yo tengo que empezar la última clase ¿verdad? entonces lo voy a dejar hasta ahí entonces nos chequeamos ¿profe? ¿hola? ya cambiaron el horario ¿verdad? sí el horario lo cambiaron porque es que el pastor como a nosotros nos habla entonces el pastor pasa por las cacadas a las 8 y nosotros venimos cayendo aquí ya pasadas de las 8 8 y 10 por ahí entonces por eso si se fijaron la primera clase no la reciben a la misma hora no es que la reciben un poco más tarde y es porque él se se tarda entonces nosotros no nos podemos mover y entonces por eso cambiaron el horario para empezar a las 8 y media sí ¿verdad? porque hubiéramos recibido la clase y fue más temprano para que se salga más temprano de las clases no es que las clases no cambiaron el horario el horario es el mismo solo que ya no empiezan a las 8 y no si pero hubiéramos puesto las clases más temprano para que hubiéramos salido más temprano no se puede porque el pastor no puede venir más temprano al colegio ese es el y la clase en inglés porque ya no la vamos a recibir no sé qué pasó con la maestra no les podría decir desconozco el caso de ella ah lo que sí sé es que el gobierno dejó solo clases prácticas solo las clases teóricas las las fundamentales hemos dicho las importantes y quitaron un montón de clases más por esto de que el alumno no puede estar llenando mucho conmigo o sea que inglés no es necesario no lo estamos recibiendo creo que sí es necesario creo que sí es necesario pero no sé qué problema ha tenido la teacher no sé la verdad no podría digamos que esa clase es como digamos que la clase más importante no es tecnología computación todo eso no de ahí inglés matemáticas sociales naturales y español creo que son cinco las cuatro básicas y luego inglés pero si están recibiendo más clases pues es bueno para ustedes porque más aprenden matemáticas españoles sociales no hemos tenido pues eso es con el que les deja clases por mi parte esto es lo que he podido darle y va a quedar las tareitas para el fin de semana ten pendientes ahí ok vaya cheque todo el fin de semana